Leyendas. Bueno, acabo de ser la leyenda del charro negro, la voz. Las leyendas mexicanas de terror, sí, la llorona. La que más me acuerdo de niño que me generaba un miedo era la llorona. Me parece espectacularmente dramático, terrible, que es una madre, que además es algo como muy mexicano, muy latinoamericano. Y esta cuestión de que puedes estarla viendo o no, es un lamento, creo que es profundamente mexicano. Yo creo que la llorona era la que nos decían que ahí nos iba a agarrar las patas a todos.